La más nutritiva y fácil ensalada navideña. Iniciamos esta receta tomando un pimiento rojo. Este lo abrimos, retiramos sus semillas, lo lavamos y cortamos en cubos muy pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Luego ocuparemos un tallo y medio de apio. Este, previamente lavado y desinfectado, lo cortamos en trozos pequeños. Posteriormente lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego seguimos con una zanahoria. A esta le retiramos la piel. Luego la lavamos y cortamos en cubos muy pequeños. Al igual que los demás ingredientes, esta también la reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos ahora con una manzana verde. Esta la lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en rodajas. Y sin usar ni su corazón ni sus semillas cortamos en cubos pequeños. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La zanahoria. La zanahoria. El pimiento rojo. El apio. La manzana verde. Y 200 gramos de pollo desmechado. Como aderezo agregamos. Tres cucharadas de yogur griego natural. Una cucharada de mayonesa. Una cucharada de mostaza. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos. Servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir. Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.